tengan buen día muy amables john mario lópez pinturas y mucho más desde nuestro almacén la feria del pintor me acaban de preguntar algo y él vamos a hacerle un vídeo a una persona que si yo puedo pintar un tanque para almacenar agua potable o leche claro que sí es decir ojo los epóxicos son diseñados para resistir muchos agentes químicos como en los pisos pero también resisten agua potable pero hay que preparar muy bien la superficie es decir si es un tanque metálico debes de aplicar dos manos de este producto epóxico anticorrosivo epóxico con su catalizador epóxico esto va en relación de mezcla 4 a 1 2 humanos es decir si es metálico el tanque le debemos de aplicar dos manos seis horas entre manos muy limpio el tanque si es con sandblastin metal limpio buena limpieza dos manos de esto y dos manos de acabado pintura epóxica con su catalizador poliamídico es catalizador epóxico para anticorrosivo y catalizador poliamídico es decir este es el proceso de un tanque metálico dos manos y dos manos pero lo más importante lo más importante son siete días de secado una cosa es secar al tacto una cosa es secar y otra cosa es curar total la película esto es lo que llamamos una pintura no convertible durísima es decir que el catalizador hace secar tanto la película que no queda permeable es decir si se puede bueno y si yo voy a pintar un tanque o si necesito pintar un tanque pero no es metálico no necesito anticorrosivo es decir ya un tanque lo debes de dejar es secar muy bien secar la fragua es decir de todo lo que es el cemento que ya le hagas pruebas de humedad con una bolsa plástica o no le hace pruebas de humedad y se le da de dos a tres manos de acabado epóxico pero lo importante es dejarlo secar los siete días fundamental para ponerlo a trabajar o para ponerlo a llenar es decir a esa persona que me preguntó que si pueden pintar un tanque que va a llevar agua potable si se puede es decir o hasta leche yo lo he hecho yo he hecho muchos trabajos en los cuales pero lo importante lo importante es el solvente epóxico todos los dos anticorrosivo tanto el acabado diluye con epóxico disolvente epóxico como les digo es a ese seguidor que tiene esa duda que si se puede pintar un tanque que va a almacenar el agua en la finca en la casa claro que sí yo hice un trabajo hace tiempo pero que los tanques de que llevan el agua a las unidades residenciales altas esos tanques son pintados con los epóxicos eso es diseñado por el ministerio de salud para que no por ejemplo ya en las lo que son los laboratorios salones donde matan ganado donde hacen asepsia donde tienen que tener mucha limpieza por ejemplo en laboratorios por ejemplo donde hacen las de los humanos donde hacen las las autopsias ya no puede ser cerámica sino pintura para poderla lavar como los laboratorios entonces ese seguidor un gusto para todos ustedes si se puede pintar aquí estamos desde nuestro almacén un abrazo para todos dios mario lópez pinturas y mucho más aquí yo tengo mi mi tablero para 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 por si hago alguna exposición acá un abrazo para todos dios mario lópez pintura de más pinta de